Más que requerir de acuerdos, las movilizaciones de los normalistas en Michoacán este lunes obedecen a caprichos para no aceptar lo que ya pactaron con las autoridades, aseguró Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno. El documento final se entregó anoche por parte del director de Normales y este documento final que les fue entregado anoche quieren que se modifique nuevamente. ¿Por qué? Porque se había quitado lo del examen propedéutico, entonces quieren que nuevamente se incluya lo del examen propedéutico y se había quitado también una leyenda con respecto a las plazas automáticas y quieren que nuevamente se ponga la leyenda que habían aportado con el secretario. En rueda de prensa, el funcionario estatal dijo que los jóvenes iniciaron movilizaciones la mañana de hoy, a pesar de que la noche del domingo estuvieron de acuerdo sobre cómo sería publicada la convocatoria. Es el juego que les comento traen los muchachos y que de alguna manera no ha permitido ya cerrar las negociaciones con ellos. Cano Ochoa dijo que hasta el momento solo los estudiantes de Tiripetío continúan negándose a terminar las movilizaciones, incluso es donde tienen encerrados 19 autobuses y saqueado por lo menos 6 unidades de empresas comerciales. No, no hay detenida ninguna unidad de ninguna empresa comercial. Lo que han hecho los muchachos es que recogen estos vehículos al paso por su zona, los meten a la escuela, los saquean y los liberan. De Cherán se habla de un vehículo y de Tiripetío ahí sí hemos tenido reportes de aproximadamente 7 o 8 vehículos. ¿Cómo pedido? Tengo entendido que si una compañera fresquera sí hizo una denuncia. La convocatoria que los estudiantes exigían que se publicara como requisito para terminar sus movilizaciones y liberar los camiones aparece hoy en los medios de comunicación electrónicos respetando la matrícula anterior y suprimiendo solo lo de las plazas automáticas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.